Hola amigos, soy David Navarro, soy un apasionado de la salud a través de la actividad física del deporte. Tengo más de 44 años y eso implica que mi primer gimnasio fue en la calle. Aquí organizábamos entrenamientos de forma improvisada y cuyos resultados eran totalmente impredecibles. En definitiva, siempre me ha gustado entrenar como un niño, disfrutar como un niño, no perder esa esencia. Intentar que todo aquello que tenga que ver con mi disfrute en cuanto a actividad física lleve consigo una mejora para mi vida diaria, para mi trabajo, para mi deporte favorito. En definitiva, que me mejore en su totalidad. No me importa lo que se refleje en el espejo. Realmente quiero estar sano, quiero estar fuerte, quiero estar rápido, quiero ser potente. Quiero poder lanzar objetos. Hasta ahí se podría decir que es algo normal. Pero cuando aparece en mi vida Reaction, después de tanto tiempo dedicándome al deporte, llevo más de 20 años intentando descubrir cómo poder mejorar sin necesidad de acudir a elementos o rutinas cotidianas que siempre aparecen en las revistas o en la televisión como métodos mágicos, bueno, ahí está Reaction. Reaction ha venido a mi vida de una manera inesperada, pero estoy muy contento por poder entrenarme bajo sus productos con todo lo que eso conlleva. Cuando realmente entro en un centro donde hay Reaction para poder disfrutar de sus productos, me cuesta muchas veces elegir, porque realmente cada uno tiene una particularidad diferente. Podría hablaros de la FluiKetel, me permite hacer movimientos balísticos bastante, digamos, agresivos, pero dentro de unos márgenes de salud, porque, bueno, no dejan de estar rellenas de agua y arena, por lo que facilita la vuelta de esa herramienta a su estado original. Y entonces, bueno, pues te facilita mucho los lanzamientos, las recepciones. Tenemos FluiLift, para mí quizás sea una de las joyas de la corona. Todos nos imaginamos hacer push press o caminar de forma lateral con una barra sostenida, con todo lo que eso conlleva en cuanto a intensidad y a esfuerzo. Pero si le añadimos la inestabilidad que nos ofrece, unos raíles que tienen los extremos, esa barra, bueno, pues quizás podáis hacer una idea de las mejoras a nivel estructurales o musculaturas profundas que nos pueda aportar. Tenemos la Chain. La Chain es un reto absoluto para el core. La Chain se quiere escapar y tú tienes que hacerle un posible para que en esos movimientos agresivos no se te vaya de las manos. Y es o la herramienta o tú. Es como una lucha. En definitiva, todo lo que es entrenar con Reaxin son trabajos neuromusculares, son trabajos con reflejos proprioceptivos. Entras en conflicto con la musculatura agonista, con la antagonista. Todo está en beneficio de rendir mejor en el deporte o en la vida. Insisto que no todo es una apariencia física. Realmente el esfuerzo hay que hacerlo para que se refleje en el rendimiento. El sentido común a la hora de entrenar puede entrar en debate. La salud no. La salud tiene que ser un camino muy claro. La vida y el deporte traen estrés, momentos de alteración físico-mental. Yo os invito a que introduzcáis poco a poco en vuestra rutina de entrenamiento la metodología Reaxin. El lema es claro. Entrena para reaccionar. Únete a Reaxin.